Hoy está presente con nosotros donde estamos iniciando Hacerle un poquito de música sabrosa al programa Con toda la banda que hoy nos acompaña Una guanacha para hacer variado Hoy el segmento Caribe es en ese lugar Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Los compadres ya no tocan son Los ahijados ya no tocan son Matamoro ya no tocan son Tiquillo ya no tocan son Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Así se llama Yo nací en un campo de jaina ¿Qué le dicen la pared? Nací en un campo de jaina ¿Qué le dicen? Esta pera se inicia con usted ¿Qué le dicen? Orgulloso yo me siento Cuando toco un son allí Aquí están los locales, vengan a gozar este rico son Oye como se llama Ahí viene lo que me gusta ¡Sale bonita la historia! Caribe Caribe Ándale Brian Todo la mano sensación cariaca ¡Eso verdad! Todo la patota del coco callejero ¡Sale! Oye como se llama ¡Dale bonita la historia! Donde quiera que voy Todo el son Donde quiera que llego Todo el son Saco mal el sur Hasta mi canal El mate su esposa Todo el son Colonia guerrero Y el combo callejero Todo el son ¡Dale! Todo el son Sigo para asuar Todo el son Me llego a salir Todo la delincuencia 190 para picos Delincuencia de licuidad Piña Manolito Cachorrito Salí Diablo Me llego allí Y la vaga viene a brinche Salón Núñez Mi querido compadre Que le dicen la pared Salón Me meto al carril Llego donde mi compadre Jesús Núñez Salón Borino La tierra de Cuco y Cheche Abreo Paso por Bayona Y allí saludo al pez que fuma Cruzo por San Miguel Y al salir a los Carlitos Y hablo con Tomás de Apotín Regreso Y le vuelvo a tocar son Andale Chuchito Quiroz Me meto en Matagorda Sigo para Aswa Me llego a Me llego a Barahona Y vuelvo a mi vaina Y me llego a Andale Tina Y me llego a Carlitos Pelayo Mi querido compadre La, 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 la gozadera Salón Borino Llego donde mi compadre Jesús Núñez Cruzo por Manu Bayabo La tierra de Cuco y Cheche Abreo Paso por Bayona Y allí saludo al pez que fuma Cruzo por San Miguel Ve a la cuero Mira que sabor Mira que sabor No es el amigo Dacuerza Ve a la cuero Y hablo con Tomás de Apotín Dacuerza Y me regreso a mi capital Dacuerza Como dice como dice Salgo para el este Dacuerza Llego a Boca Chica Dacuerza Paso por Macorís Dacuerza Me llego a la Romana Me cruzo por Higüey Paso Dale bonito a los historios Me llego a Tomayor Y vuelvo a mi Santo Domingo Me cruzo a Villa Mella ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me meto en Matagón Hasta reclusores de Chico Laula para Los Palabras de Santa Julia Me llego a la Ola Y vuelvo a mi vaina Y me llego allí Santa Julia Mi querido compadre Dale bonito a mi Dale bonito a la historia Llego donde mi compadre Jesús Núñez Cruzo por Manuayor La tierra de Cugo y Cheche Abreu Paso Y allí saludo al peje que fuma Sabroso Y al salido a Carlito Y hablo con Tomás de Apotín Regreso a mi capital Dale bonito a la historia Y le vuelvo a tocar Salgo para el este Paso por Macorís Me llego a la Romana Me cruzo por Higüey Paso por el Seibo Me llego a Tomayor Dale bonito Me llego a mi Santo Domingo Me cruzo a Villamella Y cojo para el Norte Y paso por el 28 Pero no me vuelvo loco Me meto donde Calín Y allí Acábala que ya se ve Y sigo para el Villamella Sale bonito Y paso por Manao Paso por La Vega Para César la Ruta Con tantas mujeres lindas Pensé quedarme allí Pero que va La Closadira Me voy a Puerto Plata Y sigo por el norte Y cruzo el ancho mar Me llevo a Nueva York Y allá en Nueva York Me cruzo por el Bronx Y allá en los fracasielos Me quedo convencido Que también gusta el son Y vuelvo muy feliz Y aquí en mi Santo Domingo Sigo tocando son Dale que se ve Paso por la César Paso por la César Que ahorita las historias De la música sabrosa Para la gente que hoy Nos acompañan en este Gran lugar Vamos a hacer una cumbia Para aprovechar el tiempo Al máximo Y que usted disfrute Del programa En esta gran ocasión Porque estamos haciendo El segmento Con la amiga Marifer Y hoy Con la banda de Chikunautla En este gran lugar Y toda la comitiva Que está presente Con nosotros Cumbia 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 El tema se llama La Cumbia Tairona Se llama La Cumbia 700 Música Recuerdo Música 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 Sale Música Todas las pelotas de luz Ramarra Música Sale bonita Salud Bonita la Cisoria Música 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 Esta es la sintonía De la gozadera Música Dale bonito Salud Música Sale bonito Salud Música Música Andale Julio Que bonito La corrió Quillo Ya te escuché Sale Salud Salud Andale Andale Pechán Casi casi Del tiempo Acacha el Pechán Camila Barranco Le vamos Un gran saludo Música Y amigo Javier Toma la banda Música 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 Quillo Claudio Claudio Dos por veinte Música Ahora ¿Cómo se llama? Sabroso Música Hay pesimancas Como gocen Sale bonita la Cisoria Música Dale bonito Dale bonito Música Anale Vanessa Sale Música Ahí está para Margarita Y la banda de su pan Oye está presente Con nosotros Música Ajá Música ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Música Mira que sabroso Música Cielo La 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 gozadera ¿Qué goza? Acá mi canal Sopa en los órbancos De las doce Dale verdad Quillo Claudio Dos por veinte Sale bonito Sale bonito Dale a la cumbia Ajá Ajá Música Ahí Música Como dice Como gocen Música Oye Esa voz Dale bonita la Cisoria Cario Música Música Andame amigo Javier y la banda Desde cama Dale mamá Que goza Que goza Cumbia 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 Como dice Como dice Dale 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 Sí Dale bonita a las historias La gozadera La gozadera Que goza papá Como se llama, como se llama Mi amigo Denison Vivo Morena Salsa Toda la polvorilla de Isopalamba Toda la gente de Uramada Tanzania Está presente con los ojos Dale mamá Una cumbia tairona Para empezar a hacer de todo un poquito en este programa Donde estamos contentos, felices Hoy nos acompaña la gozadera Está presente el Proyecto Sonidero Está presente la banda de la pasión del barrio Les hagan su cordial saludo Hay una canción que me regalaron que le quiero poner A la gente que está presente con nosotros Y se la vamos a dedicar a toda la banda Que está presente con nosotros Porque este tema sale hasta el mes de noviembre Y se la vamos a dedicar a toda la gente que nos acompaña Música bonita El sonido 70 Oigan que bonita grabación Música bonita Música bonita El tema se llama Tu Recuerdo Una salsa completamente exclusiva que le vamos a dedicar A mi canal CC para Grillos, Cato, Huito La banda de Tux de Ticomán Y los rudos de la pasora Oiga la letra Oiga la letra Como hermano Perú Como señor Familia Familia Annaler Hiberto Todo el copo callejero De que tú te fuiste Corazón Yo te llevo presentes Estás en la sintonía de la Bosa Vida Recuerdo Siempre llega a mi mente Oiga la letra Este triste corazón Siempre guarda la ilusión De que algún día Tú volverás Oiga la letra Este triste corazón Siempre guarda la ilusión De que algún día Tú volverás Ándale Hiberto Aquellos momentos En que fuimos felices Que aquellos instantes Que aquellos instantes Solo quedan sin sant Sólo el tiempo Que solo el tiempo Sanará A este caso Que de amor se mueve Oiga la salsa Solo el tiempo Solo el tiempo Solo el tiempo Sanará A este pobre corazón Que un día Fue feliz Saboroso Solo recuerdo Tan felices Solo recuerdo Me queda Oiga nada más Oiga nada más que chula Dejado cicatrices ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De pobre corazón Cariño un día Fue feliz ¡Sale bonito! ¡Sale! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Cómo se llama? Sonido 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 70 Sonido 70 Y el sonido Caribe a Saraucéne ¿Cómo se llama? Solo recuerdo Me queda ¡Ándale! ¡Solo! Solo recuerdo Me queda ¿Cómo se llama? Que me enamor Que tú me diste Para Junio César Para Sucho Toda la comitiva De las latas De Luz Ramar Solo recuerdo Me queda Oiga cómo se llama Que el tejado Cicatriz Solo recuerdo Me queda Graya Sensación Carioca Caribe a ese corazón Dale bonito Solo recuerdo Me queda Solo recuerdo ¡Solo recuerdo! DJ Moy Solo recuerdo Me queda ¡Ándale tío! Dale a la salsa Bonita Solo recuerdo Me queda Póngale sabor Solo recuerdo Me queda ¿Cómo se llama? Por siempre te reina Y por insufuoreme Salsa Yo seguí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Por siempre te recordaré Dale bonita Las historias ¡Dale! Solo recuerdo Solo recuerdo Solo recuerdo Me queda Dale bonita Las historias La, 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 la cosa tira Solo recuerdo Sale bonito Sale bonito Sale bonito ¡Soyito el amigo Lupe! 120 en Siragüel Mira Santa Julia En la colonia de Agua ¡Ya no se golpea! Toma la bandota De como que llegue Oye como se llama Sale bonito Sonido 70 Y el sonido Caribe Sale Solo recuerdo Me queda ¡Sabroso! Oye como se llama Solo recuerdo Me queda Ahí está la pasión del barrio La gozadera ¡Ándale bonito! Solo recuerdo Me queda ¡Gelly Pérez sale bonito! ¡Sale! Solo recuerdo Me queda Solo recuerdo Me queda ¡Mira que sabor! ¡Sale bonito! ¡Sale bonito! Solo recuerdo Me queda ¡Dale la salida! Por siempre Por siempre te recordaré Yo sé ¿Qué cosa más? Nunca te olvidaré Por siempre te recordaré Ahora Ahora Por siempre te recordaré Y yo te llevaré ¡Hasta lo recuerdo en el centro! ¡Hasta lo recuerdo en esa noche! ¡Ja可 Membro le rey! ¡Sale! ¡Dale, Hay deixe la motion! ¡Sale, hay deixe! ¡Ha! ¡Sale bonito la sesoría! ¡En la hizo mejor el corazón! Porque un día Fue feliz Solo recuerdos me quedan Solo recuerdos me quedan Solo recuerdos me quedan Solo recuerdos me quedan Ponganle sabor Caribe Para Charlie Sonido como nuevo y toda su banda Desde la ciudad del futuro Solo recuerdos me quedan ¡Sale la historia! ¿Cómo se llama? Solo recuerdos me quedan La gozadera La gozadera ¡Mira qué sabor! ¡Ahí está Chusito Quiroz! ¡Hoy le damos un buen día! ¡Saludos! ¿Cómo dice? Solo recuerdos me quedan ¡Dale por eso! ¡Siempre te recordaré! ¡Yo sé que! ¡Esa pechada! ¡Nunca! ¡Cuidadito! ¡Siempre te recordaré! ¡Dale por eso! ¡Siempre estarás en mi mente! ¡Siempre te recordaré! ¡Sabroso! ¡Siempre te llevaré presente! ¡Siempre te recordaré! ¡Hasta que me llegue la muerte! ¡Hasta que me llegue la muerte! ¡Siempre te recordaré! ¡Siempre te recordaré! ¡Siempre te recordaré! ¡Siempre te recordaré! En el sol Encantó que lo te invito a cortar Mira que sabor Encantó que lo te invito a cortar Toma la mano del pueblo callejero A esta producción es El Colín Ya no se acompaña Dicarán el fresa Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar ¿Cómo dices? Salve a la tumba Sabroso ¿Cómo se llama? Dale pensar Ahí está mi carnaval Eduardo Mercury Hoy le vamos a un gran saludo Salve Encantó que lo te invito a cortar Échale sabor Se encantó que lo te invito a cortar Mira como se llama Se encantó que lo te invito a cortar Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar ¿Qué cosa? Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar Dale bolita a la tumba Dale bolita a las historias ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gran pepito Se encantó que lo te invito a cortar Organizaciones dos hermanos Ahí está la batata a la tumba Ahí está la batata de seco Ahí está la batata de seco Se encantó que lo te invito a cortar Sale Heriberto Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar ¿Cómo se llama? Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar Sale bonita a las historias Papayín Dale bolita a la tumba Dale bolita a la tumba Oye como se llama Sale Oye con sabor Se encantó que lo te invito a cortar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se encantó que lo te invito a cortar El combo calletero Se encantó que lo te invito a cortar Sale bonita a las historias Suena me la tumba Angelito Dacés Y la gozadera Toma la banda Suena me la tumba Que no me voy pa' arrollar ¿Cómo se llama? Siganlo Sale bonita a las historias Sale bonita a las historias Dale Dale Ándale Ándale carina Para DJ Moe Vamos a un día Saludos Dale Dale Sale Sale bonita a las historias Gachito para Chavita desde Garba Vuelvo las mapas Unidad de Garba La banda de Crisón La banda de Reclusa Santa Culpa Organización de los ciudades Arbolillos Sopas Bárbacos 12 babas Vuelvo los ratos locos El Peñón La banda de Kibuki Cenizo La banda de 180 Para Gaby Chavo Rujos La banda desde Lucra Y ganar con Libra Los catemen Presa de Licuencia 190 Valperón Cuidado Rosario Bebé Borlillo Y Zapalapa El Peñón Vengan todos Que no me voy pa' arrollar Dale De la banda de todos Que no me voy pa' arrollar Suéname la timba, que yo me voy pa' arrollar Suéname la timba, que yo me voy pa' arrollar Sigue la melodía, sigue la melodía Carlitos Pelayo El gran petín ¡Sale papá! ¿Cómo se llama? ¡Chabroso! ¡Ándale! A esta producción es el guión La Bada de Tultepega ¡Sale bonita, salón! ¡Échale bonito, éxale bonito! ¿Cómo se llama? El canal El Mata y la Bada de Casa Colonia Guerrero ¡Sale bonita, salón! Vename la viola, que yo me voy pa' arrollar ¡Dale bonito! Vename la... El Sandino Acramacate y mi ganada hamburguesita ¡Sale! ¡Con ustedes, Pantos! ¡Sale! ¡Oye, qué sabores! ¡Oye, qué sabores! ¡Este es Pantos! ¡Dale bonito! ¡Sale bonita, la Cisoria! ¡Sale bonita! Todo la banda del seco, puerfa ¡Ahora! ¡Ata los下去 y toda la banda! ¡Sale papá! Ese es cabello ya que sangi lula Sabrosos ¿Cómo se llama? Dale Sigue la boriga, chale A la ligera, se lo va a dar La pasión salcera, dale Mi canal El Bombón Dale, papá ¿Cómo se llama? La Dos Atenas La Dos Atenas Ahorita las historias para que usted comience a bailar y a disfrutar en esta gran ocasión Hoy, en este tiempo que tenemos de estar con usted Porque vienen los compañeros en esta gran ocasión de la música Sabrosa, sabrosa para toda la banda que hoy nos acompaña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video